Ciencia. La Tierra podría estar navegando en un océano de materia oscura y estas son las consecuencias. En una de las capas de la atmósfera terrestre podría haber una porción del universo que aún no se ha detectado, la materia oscura. La ionosfera de la Tierra podría ser la puerta de entrada para estudiar uno de los elementos más misteriosos del universo. La materia oscura, esta forma de materia no emite, absorbe ni refleja luz. Por lo que es invisible y detectable sólo a través de sus efectos gravitacionales en la materia visible. Los científicos estiman que esta sustancia aún desconocida e hipotética representa aproximadamente el 27% del universo. La Tierra en un mar de partículas invisibles. Las ondas invisibles que chocan contra la atmósfera superior del planeta podrían generar ondas de radio detectables. Con su increíble ligereza, millones de veces más ligera que las partículas conocidas, esta forma de la materia se comportaría como grandes ondas. En lugar de aparecer como partículas puntuales, consideramos la conversión de materia oscura en forma de ondas, resonantes en ondas de radio de baja frecuencia en la ionosfera de la Tierra. La conversión resonante ocurre cuando la masa de materia oscura y la frecuencia del plasma coinciden. Menciona una descripción de la investigación. Esta teoría explora modelos de materia oscura ultraligera que interactúa raramente con la materia normal. La mayoría de estas interacciones no producen nada detectable. Pero en casos raros pueden generar ondas de radio. Esto puede ocurrir cuando la frecuencia de la materia invisible se alinea con la del plasma, produciendo una resonancia que amplifica la interacción y genera radiación en forma de ondas de radio. El universo está lleno de plasmas, ya que todas las estrellas arrojan plasma al espacio en forma de viento estelar. Los investigadores descubrieron que la ionosfera de la Tierra, una capa delgada y caliente de partículas ionizadas, puede interactuar con ondas de materia oscura. Las ondas de radio. Resultantes serían apenas perceptibles, pero al usar una antena de radio sintonizada, podrían detectarse en un año. Esta capa de la atmósfera ofrece ventajas sobre otras fuentes de ondas de radio de materia oscura, ya que refleja naturalmente muchas ondas del espacio profundo, libre de señales contaminantes. Además, al estar justo encima de nosotros, es fácilmente accesible y objeto de constante seguimiento y estudio. Esta investigación promete un nuevo enfoque para comprender el universo oscuro. Pero aún puede tomar décadas perfeccionar la observación. Una gran e interesante investigación. Si te ha gustado el vídeo, marca me gusta, y puedes suscribirte, para ver más vídeos interesantes como este. También puedes dejar tu opinión en comentarios.